Y para toda mi gente, de mi hermoso Villadama, Grupo ¿Qué tal? ¿Dejo traerme? Y no, que no Como quisiera volver, al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones, de ti yo me despedí Años y años sin ver, a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma, y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar A tus amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Años y años sin ver, a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma, y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver, al pueblo donde nací Dios me conceda algún día, el poder volver a ver Toda la gente que quiero, y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver Música 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 Música